Último minuto, Belinda confiesa estar embarazada de Lupillo Rivera luego de que el cantante Lupillo Rivera confirmara los rumores y confesar haber tenido una relación con Belinda que duró cinco meses, sorpresivamente. Se reveló que la expareja quedará unida de por vida, ya que Belinda se encuentra embarazada de un mes y medio de gestación, y cuyo bebé evidentemente es de Lupillo. Aunque por meses se rumoró que andaban e incluso Rivera se tatuó el rostro de la cantante en un brazo, por alguna razón ambos negaban su relación hasta que finalmente Lupillo aceptó la verdad, sin imaginar que aunque terminaron, ahora estarán unidos para siempre. Belinda mencionó que no revelaron su noviazgo por razones de estrategia publicitaria, señalado que deja de lado su faceta de celebridad y ahora habla como una mujer ilusionada, al saber que se convertirá por primera vez en madre. Primero voy a hablar como cantante y celebridad, ocultamos el noviazgo por razones meramente estratégicas, no sé por qué pero tanto el publicista de Lupillo como el mío nos mencionaron que lo mejor era mantener nuestro noviazgo en secreto. Sin embargo ahora te hablaré como una mujer de carne y hueso, ilusionada y llena de alegría, estoy esperando un hijo de Lupillo, es algo indescriptible, nunca pensé que sentir como. Es que se forme un ser dentro de mí fuera tan emotivo, no tengo palabras. Lupillo me ha dado el regalo más grande que podré tener, y es poder formar una nueva vida, comentó con una lágrima de alegría. Belinda sin embargo señaló que aunque acabó de buena manera con Lupillo, con la llegada del bebé no descarta retomar la relación, nos tachan de inmaduros por ocultar el noviazgo, pero, como mencioné, por alguna razón nuestros managers nos prohibieron anunciarlo. Finalmente él y yo hablamos no como artistas, sino como personas a punto de tener un bebé, y no sé si regresaremos, pero lo que sí sé es que jamás le prohibiría a mi hijo ver a su padre. Estoy emocionada y fue algo inesperado, pero bien recibido yo quisiera que mi hijo creciera en una familia estable, sentar cabeza, Lupillo también y te puedo decir que la razón por la que terminamos fue que yo quería seguir viviendo mi juventud alocadamente, pero hoy he sentado cabeza y tengo una idea de vida más similar a la que quería Rivera, por lo que no hay nada que impida que regresemos, y menos que un angelito nos unirá para toda la vida, comentó Belinda mientras se sobaba la panza. Belinda está ganando como siempre y prefiere no hablar de Lupillo Rivera la intérprete de amor a primera vista dijo que no tiene nada malo que decir de nadie y prefiere enfocarse en sus proyectos personales, con una amplia sonrisa, discreta con sus declaraciones y ganando como siempre, es como la cantante Belinda reiteró que no hablará de nadie y no dará detalles los rumores sobre el presunto romance, que vivió con su compañero en la voz México, Lupillo Rivera los rumores sobre un supuesto romance entre Belinda y Lupillo surgieron cuando fueron coaches de la voz México hace unos meses, la pareja dio algunas pistas de un acercamiento, pero jamás confirmaron una relación Tras concluido el proyecto de TV Azteca y también el presunto amor, el cantante declaró que si sostuvo un noviazgo con la joven de 30 años, a quien amó como a nadie y por eso se tatuó su rostro en el brazo Tras las revelaciones del hermano de Jenny Rivera, Belinda aseguró que sólo hablará de su carrera, que se encuentra feliz y está ganando como siempre Yo no hablo de nadie nunca, porque yo hablo por mí y de mí Yo soy una persona que me concentro en mi trabajo, no me gusta dar de qué hablar Por eso no hablo de mí, mi vida privada o mis cosas Por eso me concentro en mi trabajo, porque a eso me dedico Entonces que hablen lo que quieran, yo estoy feliz, ganando como siempre, mencionó la cantante de Anel Amor hay que perdonar Al ser cuestionada sobre si está decepcionada de Lupillo, la intérprete de Amor a primera vista dijo que no tiene nada malo que decir de nadie y prefiere enfocarse en sus proyectos personales Siempre hay personas así, yo estoy feliz con mi trabajo, no tengo nada malo que decir de nadie, nada que hablar Hay cosas tan padres pasando a mi alrededor que es en lo único en que me puedo concentrar Mencionó Reitero que, estoy súper contenta, siempre estoy feliz con mi trabajo y mis cosas y no tengo rencor de nada La química entre los famosos fue evidente desde que comenzó su participación en la voz México, donde fueron coaches Pronto se dijo que podría existir un romance, pero fue una fuente de la producción del programa quien reveló a la revista People en Español que Los cantantes tenían un noviazgo y que incluso Lupillo ya se había tatuado el rostro de Belinda La intérprete de inmediato salió a negar cualquier vínculo amoroso con su compañero A pesar de que fueron vistos viajando juntos y en una celebración en Estados Unidos Ninguno de los dos habló entonces sobre la supuesta relación tiempo después Fue Lupillo quien rompió el silencio a finales de octubre, durante una entrevista para el programa de YouTube Chisme No like, en el que surgió el tema de la supuesta relación amorosa con Belinda Aunque por unos instantes lo dudó y pensó en cómo abordaría el asunto, finalmente dijo Yo conocí a Belinda en la voz en marzo El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final Fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente, fue una Mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas Nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de Fácil Yo siempre la he protegido, la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy a hablar mal de ella y toda la vida la voy A proteger Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, punto, añadió en la misma entrevista En otra entrevista Lupillo ofreció detalles de su romance con Belinda, como el hecho de haberse realizado el tatuaje por un reto y que nunca conoció a la familia de ella Ni viceversa Y aunque había dicho que por respeto no daría más detalles, el fin de semana circuló un video de la visita de Lupillo al programa radiofónico El Show de Piolín, en Donde expuso un par de odios donde alcanzaba a escucharse la voz de la cantante y un mensaje que ella le habría enviado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!